Vamos a recibir al doctor Rodolfo Baquet. ¿Cómo le va, doctor? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber venido. Bueno, el doctor es el abogado de Dayana, que es la enfermera, una de las enfermeras de Maradona, quien estaba a cargo de cuidar a Maradona. Y ahora ella, usted corríjame, doctor, si esto es así, ¿ella está imputada porque por falso testimonio sería? ¿O falso documento? ¿Cómo es? No, en realidad... Porque ella declaró algo que después no sucedió, que no había sucedido en realidad o que no era. Esa fue parte de la campaña mediática instaurada en el primer momento para desviar la atención sobre la muerte de Maradona y colocar un reflector sobre la enfermera. Eso, al principio, ustedes recordarán que yo tuve una activa participación mediática afirmando que a Maradona lo habían asesinado, que cuanto mínimo era un homicidio culposo, fuimos quienes denunciamos oportunamente que Maradona se había caído, se había golpeado el parital derecho cuando todavía tenía los puntos en la sutura y no había sido llevado a ningún nosocomio. Fuimos los que denunciamos. O sea, la enfermera, intermedio mío, fue quien denunció que tenía las pulsaciones muy altas, 118 en reposo, pero el primer tiempo se intentó instaurar que la enfermera no lo había atendido y que por eso había fallecido. Ahora, ahí está. Eso es hace cuatro meses atrás. ¿A quién le conviene que Dayana caiga, digamos, por decirlo de alguna manera? Al principio era para que no se investigara a nadie más y fuera responsabilidad a la enfermera. Yo digo que a los médicos tratantes, no digo que ellos hayan instaurado la versión, pero sí a quienes beneficiaba. Ahora la han imputado. Y por primera vez en 28 años de abogado penalista, estoy de acuerdo con que la imputen. ¿Pero la imputan por homicidio culposo? Por homicidio culposo, correcto. ¿Igual que a Luque? Igual que a Luque, igual que a Cosachó, igual que al otro enfermero y a Díaz. ¿Por qué está de acuerdo? Ahí está. Porque se da una situación extraña que la fiscalía, con buen tino, la imputa le dice, va a haber una pericia médica y usted proponga a su perito por si de esa pericia médica surge alguna imputación hacia usted para que se pueda defender. Es decir, si no la hubiesen imputado y se hace esta pericia que se va a hacer, luego ella hubiese quedado en estado de indefensión. Entonces, la fiscalía, con muy buen tino, imputa a los dos enfermeros que estuvieron en las últimas 24 horas con Maradona para que puedan defenderse, poner un perito y eventualmente rebatir cualquier conclusión que surgiera en esa pericia en su contra. Si no la hubiesen imputado, no podría haber ejercido el derecho de defensa en juicio. Nosotros, como estamos muy tranquilos con el accionar de la enfermera, porque en la autopsia no se encontraron rastros de alcohol ni rastros de drogas ilícitas, solamente de aquellos fármacos que le prescribía la psiquiatra y que la enfermera le acercaba a Maradona, porque había toda una teoría de que Maradona no tomaba los remedios, que la enfermera no lo había visto. Bueno, quedó acreditado que había rastros de los remedios y que no había ni alcohol ni drogas ilícitas en el cuerpo de Maradona, con lo cual nosotros estamos muy tranquilos y no le voy a decir que le agradezco a la Fiscalía, pero me parece que ha trabajado muy bien en el derecho de defensa en juicio de la contraparte. Porque con la Fiscalía somos... Doctor, los enfermeros en las internaciones domiciliarias tienen un cuaderno que se pasan uno a otro según los turnos. En ese cuaderno, ¿refleja esto de las 118 pulsaciones, todo lo que pasaba? Es decir, ¿ese documento existe? Ese documento existe, ese documento está en la Fiscalía. Hay chat donde estaban en un principio los dos enfermeros... Sí, porque hay una continuidad en ese cuaderno, que fue con fecha, con horario, tal hora, a las 10, a las 11... Por eso Maradona empieza con 78 pulsaciones por minuto en reposo. Cuando sale de la clínica, la semana anterior a fallecer tiene 118 pulsaciones por minuto en reposo, el día anterior tiene 108... ¿Y qué decían los médicos de eso? Es decir, cuando ellas informan de las 118 pulsaciones, porque hay que reaccionar inmediatamente ante eso. Los enfermeros... ¿Registran o tienen una charla con los médicos? No, registran y hablan. Y hablan y los médicos miran. Porque el médico llama y pregunta. Pero en el caso de su defendida, concretamente, ella hablaba... Luque le decía, ¿cómo está Diego? Y tiene tantas pulsaciones. Bueno, listo, fenómeno, chao. No con Luque, porque ella venía de una empresa de internación externa. Hablaba con sus superiores. Sí, también hablaba cuando iba Kosachov o Luque, cuando iban a vernos. Y debían leer el cuaderno. Claro, y había informaciones. Por ejemplo, el día que se cayó Maradona, el miércoles anterior a su fallecimiento, ese día estuvo Luque, fue un médico que iba a ser el médico clínico, porque acá lo que faltó... Nunca hubo un clínico, eso es una locura. Lo que faltó es un médico clínico y cariño. Ustedes fíjense que lo que faltó en esa casa fue afecto. ¿Su defendida entró en algún momento a la habitación durante todas esas horas que estuvo? Usted dice, fue una campaña mediática, pero ella cuando declara dice, yo no ingresé. ¿Pero es real que en los papeles ella manifestó que había ingresado o eso no es real? No, no, es así. Ella empieza a trabajar un viernes, que es el día que echan a los acompañantes terapéuticos. Maradona sale con... Yo me refiero a ese día específico, en el pase de seis y media... Necesito explicarle desde cuando... Porque ella empieza un viernes, está con Maradona, Maradona echa a los acompañantes terapéuticos, ella lo baña, está con Maradona, perfecto. Fin de semana no trabaja, cuando llega el lunes, Maradona la echa. Lunes, anterior al fallecimiento, a la semana anterior. Claro, pero ella aquí... Y ahí nunca más tiene trato con Maradona. Por eso yo no estoy equivando la respuesta, sino estoy contextualizando para que se entienda. Maradona la echa, pero ella sigue yendo. Ella se va afuera, están los audios, los chats... O sea, ya no ingresa más a tomarle signos vitales ni nada por el estilo. No, no, ella no. Pero ella manifiesta que sí en los escritos a la empresa. No, no, ella... Ahora voy, por eso le hago el relato cronológico. Ese lunes de la semana anterior, que la echan, que se va, los médicos tratantes le piden que se quede. Pero que solamente esté por una emergencia, como pasó, porque fue la que hizo la maniobra de RCP, y para suministrarle los medicamentos que se los daba a los chicos que estaban con Maradona, porque Maradona no quería tratar con ella. O sea, le piden que se quede en la casa, pero que no tenga relación ni ningún contacto con él. Que no tenga contacto con Maradona. ¿Y esa orden quién se la da? ¿A Luque? No, se la dan. Primero, Maradona y los chicos que estaban en la casa, por orden expresa de Maradona... ¿Quiénes son los chicos que estaban en la casa? Pomargo y el otro. Uno era el cuñado, uno era el sobrino de Maradona y el otro... Familiares. Son familiares. Uno es cuñado de Morla y el otro es sobrino de Maradona. O sea que los remedios se los daban las personas allegadas y nadie vinculado a la salud. Pero eso es común en los tratamientos, que se llama el nieto favorito, el familiar favorito, el amigo... Pero acá hay un paciente crítico, por eso decimos, ¿no? Claro, por eso hay gente... Es extraño. Sí, pero me parece que nunca se lo trató como paciente crítico y ahí... Claro, una enfermera lo debiera tratar como un paciente crítico. No, la enfermera tiene que hacer... ¿La enfermera qué va a hacer? La enfermera tiene que hacer... Yo lo comparo con el cámara y entonces lo entendemos todos. Si el director de cámara le dice, tomame aquel tacho, el cámara pone la cámara y toma el tacho. Será responsabilidad del director de cámara de por qué se tomó ese tacho. El enfermero es el cámara. El médico tratante le dice, usted haga esto, haga lo otro y sí tiene responsabilidad si se equivoca cuando pone una inyección. Sí tiene responsabilidad si da una medicación en exceso de equivocada. Pero él nunca tuvo... Ella nunca tuvo vínculo con él entonces. Después del primer río no, por eso lo estaba contextualizando. Claro, lo que pasa es que también al no tener... Perdón, doctor, al no tener relación... Porque muchas veces pasa, quienes hemos tenido parientes internados, que muchas veces los familiares vamos tanto y estamos tanto que llegamos a tener un vínculo con los enfermeros, con las personas que están trabajando en el hospital. Entonces por ahí a veces a pesar de... Te llaman aparte y dicen, mira, ojo, que pasa tal cosa. Pero ella no tenía ningún tipo de relación con nadie. A ella le dicen... Como que si le dijeran, bueno, vos chito la boca, te quedó costadito. Por lo tanto, porque sí estaba con la cocinera, estaba con Maxi, cuando iba Yanina, que lo iba a ver mucho a Diego, Verónica Ojeda, ella estaba ahí. Ella compartía, no es que estaba aislada. Lo que no podía tener trato... Era entrar al dormitorio de Diego. Entrar a la habitación. Para que se entienda, porque la verdad que es una mujer que salió de su casa a trabajar, a ganarse el par. Y Maradona echó a los acompañantes terapéuticos, y nunca hemos hablado hasta ahora, que es para mí el día que empieza a correr riesgo la salud de Maradona. Cuando echan a personas que tenían que estar las 24 horas del día acompañándolo a Maradona. A ella la echan, pero se queda, resiste, el primer día se queda afuera, cuatro horas. La verdad que necesitaba el trabajo. Y desde ese día no tiene trabajo. Y ella lo manifestaba, la empresa que la trató. Sí, claro, está escrito todo. Y la empresa es la que le pide que ella ponga que había ingresado a tomar los signos vitales. No, eso es, por eso fue la famosa campaña que yo digo. Ella, desde ese lunes anterior, ocho días antes al fallecimiento de Maradona, volvemos, lo ve un viernes y no lo ve nunca más. El lunes le prohíben verlo. Pero siempre asentó lo mismo, que el paciente se niega a los... A ser atendido. Claro. ¿Y por qué fue que se negó, Diego? Que había, digamos, no había buena onda, les molestó algo. Por lo mismo que echó a los acompañantes terapéuticos y por lo mismo que decíamos todos que Maradona era una persona difícil. Porque tenemos que hablar, y por eso estamos muy tranquilos con mi clienta, que fuimos los primeros que dijimos, Maradona era un paciente adicto que toda persona que se opusiera, que quedara en el camino entre la adicción y él, la iba a echar. Pero no Maradona. Todos los adictos, con un agravante, Maradona ya estaba psiquiátrico. Doctor. Porque lo que no queremos decir, y ya es tiempo de una vez que lo digamos, que nuestro ídolo nacional estaba psiquiátrico. Y por eso tenía un tratamiento psiquiátrico. Y cuando uno está psiquiátrico, hay momentos que se desconecta con la adicción. Perdón, doctor, ¿pero qué quiere decir cuando dice que está psiquiátrico? Porque es una general... Psiquiátrico. ¿Pero qué quiere decir? Que tenía un problema de salud mental, que estaba deprimido. Sí, claro, por supuesto. Que iba a las contadas. No, 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 de salud mental es una depresión. Maradona, su externación. Si todos lo hemos visto, lo que seguimos el caso, entonces debemos... Mire, el otro día hablaba con un abogado, estaba en Grecia, Marcelo Carrossi, de Mar del Primo. Y me hacía esta pregunta y la vuelvo a decir. Todos sabemos que la externación de Maradona era a una clínica, era lo recomendable, que no fue, a una internación domiciliaria, que tampoco fue, pero su externación no la firmó Maradona, porque no estaba en condiciones de decidir. Doctor. La firmaron, Luque, Kosachov, Hanna y Janina. Doctor. No la firmó Maradona. Eso significa que no estaba en plena posesión de sus facultades mentales Maradona. Por eso la asistencia era fundamental, ¿no? Era fundamental. Por eso es que es raro que la enfermera se quedara siempre afuera. Lo que le quería preguntar, durante esos ocho días que ella estuvo afuera, ¿vio algo raro? ¿vio algo que le llamara la atención? No. Esto que se habla de las drogas, el alcohol, el porro... No, no, mientras ella estuvo esos ocho días, todo eso se habla que fue en Bransen. Ajá. No acá. O sea, que en este lugar no habría, ella por lo menos no lo vio. No, no, no lo vio y, a ver, eso era una cofradía que convivía. Hasta hace septiembre, hasta que desaparece Charlie, el famoso Charlie. Claro, claro. ¿Y ella con quién estaba? Hay otras versiones. A ver, espera, espera. ¿Qué versión, por ejemplo? No, hay otras versiones. Pero ya que la deslizó. No, no, yo la puedo deslizar porque hay otras versiones. De ahí a que yo... Pero otras versiones, ¿qué vinculan a qué? Yo siempre digo lo mismo. Yo hablo, no resisto ningún archivo en mi vida, solo uno. Que es que yo hablo de los casos míos. ¿Qué sabe? No he ido nunca a ningún lugar a hablar de un caso que no sea mío. Sí, sí, sale un tema, puedo dar un indicio. Pero dicen, lo he escuchado a Baudry, hablar que Verónica Ojeda vio marihuana ya cuando no estaba Charlie. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras estuvo luego de la operación, ni ella ni ninguno de ellos vieron. Porque mire qué paradoja. No sabemos el apellido de la enfermera y gracias a Dios no sabemos el del enfermero. ¿Por qué ponerle un sanbenito a ese muchacho que también iba a trabajar? Que iba porque necesitaba el trabajo. Entonces, eran amigos y son amigos los dos enfermeros. Sí, se hacen muy amigos. No, eran amigos antes y se hicieron amigos en ese grupo que comían juntos. Entonces, sabía que no había droga. Por eso el primer día, porque ahora es fácil decir después la pericia, pero nosotros, este abogado, lo dijimos el primer día, no van a encontrar drogas y no van a encontrar alcohol. Porque no había, porque en eso sí, como falló en un montón de cosas el tratamiento, en eso sí fue efectivo. No vieron, ni olieron, ni nada. Es decir, no vieron, ni olieron, tampoco nada raro, ni nada. Yo, lo que dice ella, que no hubo. No hubo, directamente. Que no hubo, porque eso se sabía era... Sí, tampoco era una casa tan grande que no se cruzaban o que no hablaban. Y por las personas que lo fueron a visitar. Porque además, por las personas que lo fueron a visitar. Ahora, Rodolfo, Baudri dijo acá en este mismo piso que a Maradona lo habían matado. ¿Usted coincide con ese diagnóstico? Yo dije el primer día, cuando ese sábado, que se empezó a hablar de la enfermera, dije que este era un homicidio. ¿Y quién lo mató? Cuanto mínimo, culposo. ¿Y quién lo mató? No, no, pero escuche, póngale atención a la coma. Sí. Cuanto mínimo, culposo. ¿Que podría llegar a ser doloso para usted? Un dolo eventual, camina en la delgada línea gruesa, dijera mi amigo el doctor Pipo Palomar. ¿Pero por qué? Camina en la delgada línea gruesa. Claro, pero ¿qué tendría que pasar? ¿Eso significa que había una animosidad? No, el dolo eventual es de mínima, uno se lo representa. Si está subiendo las pulsaciones por minuto, nosotros pues no somos médicos. ¿Qué? ¿Abandono de persona en esto? No, el abandono de persona es cuando, y está bueno decirlo para que todos lo sepamos, el abandono de persona es una vieja figura del Código Penal. Cuando en los caminos reales atacábamos a alguien, lo dejábamos herido, y entonces no tenía posibilidad de alguien de socorrerlo. Hoy, con la urbanización, no, salvo que uno lo tenga encerrado, y solamente lo trate yo, ahí sí podría ser. No, pero yo creo, desde mi humilde opinión jurídica, consultada, con un gran clínico que no le gusta, de Curuzú, Cuatiá, que es el doctor Penisoto, con quien hablo, porque esos clínicos de pueblo que atienden muchas cosas, y que todo el tiempo, entonces, saben. Sí, que tienen cercanía con los pacientes, además. Que tienen cercanía y que no hablan de una sola cosa, no es que terminamos hablando del ventríloco izquierdo, del corazón, ¿no es cierto? Entonces, hablando un poco con él, con estas cuestiones de la mala praxis, uno también tiene que ir viendo o observando que está cambiando los parámetros con los que llegó el paciente, y que no se está haciendo nada. ¿Y la responsabilidad de quién es? Porque si no, este es el juego del gran bonete que he denominado. En este juego del gran bonete, que fue la enfermera, no, que fue el enfermero, no, que fue Charlie, no, que fue... No, es de los médicos tratantes. ¿Pero por usted el dolo eventual es de uno o de varios responsables? No, yo digo que la fiscalía y las querellas deberán investigar por qué un médico que ve que... Sí, el estado del paciente. ...va empeorando, porque esto, para que se entienda, nosotros lo abogamos. Es como si lo hubieran dejado morir, digamos. Todo el mundo sabía qué es lo que pasaba y nadie accionó, ni para bien ni para mal, ¿no? Yo creo que había un desgobierno, no había una junta médica, no había un clínico, Lo que no haya un clínico es disparatado. Sí, ahora cualquier... Por eso nosotros decimos... Cae fue el médico 30 años. Claro, no hay un Cae. Sí, claro. Y ahora lo escuché ayer en un programa que Luque lo quería querellar a Cae porque Cae había opinado una falta de respeto total a una persona que durante 30 años... Sí, incluso Cae quiso verlo y no lo dejaron. 30 años fue su médico. A un paciente tan difícil... Y lo mantuvo bien mientras lo trató. Tan difícil y adicto. Porque toda gran parte, los que conocemos un adicto sabemos cómo es. Si quiere jugar, va, agarra la plata, vende el televisor, hace cualquier cosa. Si se quiere drogar, va, agarra la plata, vende el televisor, hace cualquier cosa. Si quiere tomar alcohol, va, agarra la plata. Entonces, cualquier paciente adicto, porque hay algo... Pero usted dice que él estaba tomando cocaína, ¿no? No, no, digo, estoy hablando de los... De las personalidades. Sí, de adicciones. Sí, con su... Sí, uno es adicto. El cuadro que tenía, ¿no? Claro, el ex-adicto es adicto hasta que se muere, pero es adicto. Pero no, yo digo que el adicto al juego va y agarra, vende el televisor y agarra plata y tiene una personalidad difícil, porque cuando quiere jugar, es lo único que le importa que quiere jugar. Sí, no le importa que le diga que no. Pero usted dice que Maradona seguía siendo adicto. Al alcohol, por supuesto. Adicto, un ex-adicto es adicto. No, no, él está diciendo que era adicto al alcohol. Ah, que consumía. Al alcohol, lo estaban tratando por su adicción al alcohol. Y todos lo hemos visto... Pero en esos meses no, digo, porque usted dijo que su defendida había dicho... A eso se refieren ellas cuando le preguntan si en ese momento... No, no, ellos los sacan de Branson por problemas de adicción al alcohol y a las drogas. Doctor... Eso fue... ¿A las drogas o que se fumaba un porro? Bueno, a las drogas... Ah, claro. Para la ley... No, bueno, fumarse un porro. ¿Eso cuándo? Para la ley, para la ley... No, bueno, pero no es lo mismo que... Para que a él yo, a que se fume un porro maravilloso. Para la ley, estamos de acuerdo. Claro, para la ley... Se suponía que era un tipo a quien debían cuidar entre algodones. Claro, no podía estar en condiciones de estar... Venía de una operación en la cabeza, venía de un montón de situaciones. No es que le podían dar cerveza y por... Estamos hablando del 30 de octubre, del día de su cumpleaños. Eso está claro. Estamos hablando del 30 de octubre, del día de su cumpleaños. Porque lo sigue llamando adicto. Para mí era un impaciente enfermo grave que no tenía que hacer un montón de cosas. No sé si yo, de toda su vida, lo hubiera llamado adicto. Por eso me llamó tanto la atención. No, yo lo que estoy diciendo estoy muy convencido con cuatro meses de estudio de la causa. Maradona... Porque ese es el problema que nosotros, los argentinos, tuvimos con Maradona. Y por eso terminó. Si hubiese estado en la casa de cualquiera de nosotros, hubiese estado en la casa más humilde de Fiorito, en el palacio más lujoso de Dubái, Maradona estaría vivo. Súper cuidado. Porque nunca pudimos, como argentinos, decir lo que era Maradona y nos cuesta aún hoy... La culpa tampoco es de toda la sociedad argentina. Me parece que es una gran locura esto. Es que no nos hemos animado nunca a ponerle cascabel al gato y decir, estamos acá dudando si Maradona era adicto o no. Pero la sociedad no tenía por qué señalar a Maradona diciendo que era un adicto. No, no. Él era adicto. Sí. Había, sobre todo, su grave, no sé cuáles otros problemas tuvo, pero el trascendido era la cocaína. Digamos, lo que se sabía era que fue un adicto muchos años a la cocaína. Seguramente consumía otras drogas también, legales e ilegales, pero quiero decir, esa droga no la consumió más. Entonces, igual, aunque no hubiera consumido más, hubiera seguido siendo adicto, porque un adicto para muchas veces... Sí, un adicto recuperado, pero en recuperación. Pero en este caso era adicto al alcohol. Había cambiado porque muchas veces las adicciones se cambian, una por otra. Sí, toman otra forma. De todas maneras, era un tipo que estaba en tratamiento y alguien que fue adicto durante tanto tiempo, eternamente está en tratamiento y seguramente debe haber tenido alguna medicación psiquiátrica. Digo, acá la sensación da que todos sabían lo que pasaba, pero nadie se hacía cargo. Exacto. Porque creo que faltó una junta médica. Creo que faltó una junta médica. ¿Faltó una junta médica o faltó uno que pusiera los huevos sobre la mesa y se hiciera cargo de la situación? El psiquiatra recetaba medicamentos psiquiátricos y más nada. Todo por separado. 118 pulsaciones te puede... Por eso es que faltó para mí... No había una interdisciplina entre todos ellos. No, no había. Por eso digo, eso fue lo primero que dijimos la primera vez. Si no había, nadie se quiso hacer cargo. No, no había. Pero era hipertenso además porque 118 pulsaciones, también eso te puede traer consecuencias gravísimas. No soy médica, pero... En reposo, para una persona con problemas cardíacos, y esa es una de las principales contraindicaciones. Lo dijimos el primer día, que la medicación psiquiátrica, la principal contraindicación es que acelera el pulso cardíaco. Claro, claro, sí. Entonces, ahí debería ser tratado también por una cuestión del pulso cardíaco, pero no había para tomarle... La presión. La presión, no había nada para tratar la maradona. Es increíble eso. ¿Y la enfermera qué hacía? ¿Sólo le tomaba, digamos, los signos que... No, nada, no la dejaba. Los signos vitales se lo tomaban. El del turno noche, que tenía buena relación con Maradona... Era el que podía entrar, digamos. Que entraba y se lo tomaban enfermeros del fin de semana. O el lunes, que fue feriado, antes de fallecer Maradona, que le tomaron... Que había enfermeros de guardia. Está bien. No es cierto. Bueno. Bueno, doctor, gracias. Gracias por haber venido hasta acá. Muchas gracias. Vamos a ver cómo sigue esta situación.